...cerrada Vas a dejar pronto de tener ¡Qué charro que canta caballo! Pero tu padre también bruta La puerta negra se la cerraron ¡A ver, se la sabe que sé! Pero la puerta no es la culpable Porque por dentro tú estés llorando Si tú me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Esta era la palpita! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba, mira, arriba! ¡A ver, se la sabe que sé! ¡Arriba! ¡Arriba! Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Si tú me quieres y yo te quiero La puerta negra solo es su grande